Hola mis queridos amigos, sean muy bienvenidos. Espero que se encuentren bien, paz y bendiciones en sus hogares y un besito para todos. Gracias. Y aquí nos encontramos con todo el grupo. Hola amigos, bienvenidos a otro video más. Espero que se encuentren muy bien. Que tengan un lindo y bendecido día. Espero que la pasen muy bien el día de hoy. Y pues bendiciones para todos. Y saludos para todos los Pecho Beauty. Buenos días, buenas noches. No sé qué hora va a ver este contenido, pero espero que se haya agradado. Y denle like a los videos, comentarles también. Y pues que nos vean los pion de Querenja se encuentra. Y chupones. O sea, bendiciones. 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 Bienvenidos a todos, ¿verdad? Y pues esperando que se encuentren muy bien, ¿verdad? Y sí que pues hay que estar alegre. Alegre porque van a ir a jugar pelota. Ajá. Ahí sí que pues tienes que estar alegre. Porque a veces le llegan visitas y pues qué alegría. Ah, sí. Bienvenidos a las visitas. Así es. Adiós. Fíjense que el día de hoy, amigos, estamos acá porque tenemos que platicar de algo que pues anteriormente no se hizo público. Pero ahorita sí para... Jajaja. 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 Como que me quemo un poco. Yo estoy a ver algo en el día. Jajaja. 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 Miren pues, la otra vez no fue grabado esto, pero Isaías estaba platicando conmigo desde que me decía o me llevó bodys que tantear me dice. Pero eso no fue grabado porque eso fue un día, una noche que nosotros, pues yo salgo al cruce y pues él también sale. Y ahí nos encontramos y me decía o 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 me decía. Yo lo miré así triste. Sí, porque andaba ya digamos que vamos ahí comiendo tacos y todo. Jajaja. 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 Yo estaba, lo miré triste. Y estaba con su teléfono así en la mano y me sentí y miré que estaba viendo, y estaba viendo algunos videos donde este... Chely estaba vomitando Chely estaba vomitando Pero eso no fue grabado Lo que grabaron, sí, el vomito estaba grabado Pero lo que él estaba triste Porque él estaba viendo el video Y no fue grabado Estaba vomitando Y entonces vino la Quincón me dijo que Será que está embarazada Y será que está embarazada Pues la verdad no sé Le dije yo O qué tendrá Pues yo no sé Y sí que no se podría decir Qué es lo que tiene O está embarazada Pero así como él Pues sí estaba algo Pues ella se suena Es que me estoy diciendo Ay no Sigue hablando Hable de Kiko Qué momento Ay no Lo podríamos decir así Como yo le comenté Una noche ya anteriormente Y es que no Pues como dijo él Que no fue Faptado por cámara Sí me llamó mucho O sea Digamos que La inquietud Al ver esos videos Y le mostré Y le pregunté La mera No sé si Ella Ha estado Digamos que Pues con Con otra persona Pues porque Quiera no Pues ya Síntomas de embarazo Podríamos decir así Ya es algo Digamos de que Pues una Un hombre Y más que tú Y una mujer Pues Tuvieron esto Pero Podríamos decir así Y Quiera no Pues Y yo tratando De De algo Con ella Pues Y pues Para que Ella no salga Con eso Pues como que Digamos Pues No hay Inseguridad Más que todo Hay inseguridad Y pues Más que todo Hasta acá Pues Terminé de ver Los últimos Contenidos Podríamos decir así Pues Salió Negativo Se pone así A pensar Y sobre todo Eso Si 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 o no Algo así Como Ya queda uno Así como Dos Y ya no confía En uno También Pero O sea De que haya Vomitado Y todo A cualquiera Que pueda Sí Porque Puede ser Pacho O sea Puede ser Un parque No Yo como le dije Ese día Es ahí Yo nada que ver Yo estoy Todavía no Tal vez Le dije yo Ahí sí que Si ha tenido Relaciones Aparecen Chupones Por todo Lado Y ahí Si queda Después al tiempo Pues resultan Así como Síntomas Imagínense Que esa persona Tenga Ay Dios mío Toda la albea Supiera Ya Que Es Porque Aquí No puede Esconder Nada Nada Ahí sí que Para que no Será uno Quién fue Ajá Y todo Quién será Ajá Y en quién moto Andaba Si una 180 Negrita O rojita No importa Trabajo Sí Porque A mí Como que Me entra Luz O sea Inseguridad Me entra En el borde Y me entra No sé Me entra Como nervios Ajá Digamos De que Pues ya Ya Yo Me siento Que como Que No sé Si Intentarlo O No Intentarlo O Desanimarlo Diga Usted No sé No sé Que todo Usted Está Desanimado En ningún momento Pues yo siento Que no se va a llegar A aclarar Eso Podríamos decir Así O sea Yo me traumo Sobre eso Y pues Me aferro Sobre eso ¿Qué dijo? Yo me trago Como que Una Trajación Ajá Como que Se la Trajan Y después Reaccionan Y Entonces Es algo Lo que Hacía Es que Como decía Que le preocupaba Más Es porque Él quiere Algo Con Con La Che Y Ya Ver En esos Videos Él se imaginó Que Podría Ver Una Persona Más Queriendo La Conquistar Se podría Decir Va Es Cierto Imagínense Ya Que Si Ella Quiere Algo Así Como Que Serio Con Ella Y Anteriormente Que La Tuvo No O sea Tal vez Así El caso Se puede Así Como Que No Se supieron Valorar Los Dos Y Pues Tuvieron Sus Inferencias Y Ahorita Que Quiere Recuperarla Él Siente Como Que Hay Otro Otra Vez O Imagínense Son Duros Ay No Haciendo Su Es Fuerza Y El Otro También Y Que A Este Lo Dejo Por Un Lado Y Decir Ahí Se Con Otra Es Duro Ah Si Es Duro Fue Si No Van A Decir Después Me Dejo Por Otro Mejor Si Es Cierto Así Pasan Las Cosas Usted No Es Que Si Pasan La Vida Rian Y La Otra Vez Yo Estaba Osea Ya Me había Comentado A Isaías Yo Le preguntaba A La Chell Que Que Ella Sentía O Que Tenía Pero No Vine Yo A Decir Mira Isaías Dice Que Que Tener No Porque Yo Siento Que Tal No No Me Va Decir Digo Yo Pero Como Yo Creo Que Sospecho Como Yo Me Dijo Que Me Dijo Que Tal Vez Por Isaías Mas Pero En Realidad No Sabía Lo Que Tenía Pues Si Pues Y Yo Nomás Le Dije Que Si Había Si Había Síntomas De Embarazo Realmente Y Pues Ella Me Dije Que Que No Había Que Estaba Confundida Si Quiera No Pues Es Como Estaba La Carla Que Con Vómito Y Todo Pues Se Asustan Pues Porque Yo Sé Que No Ten En Eso Ten No Metido La Pata Dijo Que No Te Metido En La Si Pues No No Tenía Por qué Temer Ella Que No Alivinaba Temer Cierto Entonces Está Ella Está Confundida Pase Pase Bajado Del Estomago O Empacho Mejora Yo pienso que si Es empacho Porque O sea El empacho Da vómito O Algo Otra Cosa Porque A veces Uno Cuando Llega Vesita Viene Algo Así Como Sin Ganas Se Pone Uno Todo Débil Y Así Con Dolor Sin Ganas De Ir A Acostar Sin Ten Miedo Ah Si Eso Si Es Cierto Usted En Ternando La Gana Tienes Pierna Y Tienes 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 Pierna Y Los Tienes Mi Mama Mi Mama Todavía Pone Tienes Ein Hay No Usted Y Est Me Do No Puede Est 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 Gustavo King Aja La Otra Querían Des Mó Hac a mí me hizo y a platicar bien serio por él. Ajá, eso sí. Tienen que platicar seriamente. Si hay alguna oportunidad sobre, digamos, que ir a allá donde ella se encuentra, con mucho gusto y... Yo miro que Isaías como tartamudea para hablar. Es que está triste. Por eso. Por lo que está pasando. La tristeza lo pone a uno así, ¿verdad? Sí, porque... La otra vez dicen que él intentó medio como que una plática con Ejeli allá. En el caso de Ejeli cuando llegábamos, dice. Ah, bueno. Ella me estaba comentando que tuvo una media plática, ¿verdad? Sí, pues. Así que él le preguntaba.